Buenos días, saludos. Hoy en el curso de Economía, nivel 3, vamos a tocar el tema el uniforme y control de precios. El uniforme se refiere a un mercado donde hay pocos productores o vendedores y un sinnúmero de consumidores. Y el control de precios se refiere a un control que se realiza en la economía por parte del Estado en una economía como la que tenemos en este país, del libre mercado, no es aplicable. Nos dimos cuenta durante la pandemia, pero en esta pandemia, cuando subieron el precio de la medicina, el Estado no pudo controlar el precio de la medicina. Ahora que ha bajado la oferta de ciertos medicamentos, ya estamos viendo a su precio normal. Un ejemplo era la simromicina. ¿Cuándo contaron la simromicina entre la pandemia? En marzo o abril, hasta 20, 30 soles cada pastilla. Y lo que ocurre más conocido a nivel mundial es la guerra comercial entre la pexicola y la cocaca. Cada una dominan ciertas partes del mundo, aliadas con las dos grandes cadenas de pizza. ¿Cuáles son las dos grandes cadenas de pizza? Domino y Pizza Hut. Domino aliadas con Coca-Cola y Pizza Hut con Mexico. Esto es pasamos a la primera. Único modo, definición. Esa crea estructura o modelo de mercado en donde existen pocas empresas productoras frente a una gran cantidad de consumidores. De esta manera, que sí puede influir sobre el precio del producto. Ejemplo, la guerra de Coca-Cola y Pesicola en el mercado mundial. Con el signo Coca-Cola, aliada con Pizza Hut. Y Pesicola con Domino. En el Perú, los bancos comerciales. Ese es un oligopolio. Pocos bancos. La tasa de intereses, casi es plana. La telefonía móvil. Dos grandes compañías, pues dos grandes compañías. Movistar. Y, claro. Ese. Característica del oligopolio. Existen pocos, no progresos movimientos. Los productos pueden ser. Homogéneos o diferenciados. Por ejemplo, ¿no? Coca-Cola y Pesicola, el producto es homogéneo. Los productos son pembidas raciosas. Pesajá y dóminos. Todos son unos productos para vestir. Existe una situación de interdependencia. Acuerdo implícito. Por ejemplo, ¿no? Coca-Cola y Pesicola tienen cierto acuerdo. Desmarcaciones territoriales. Donde está Pesicola no puede estar Coca-Cola. Se reparten los territorios. Entre los productores sobre candidatos. Precios, publicidad. Cada uno tiene su publicidad diferente. Y existe barrera de entrada. Es decir, una barrera es que termina estas dos empresas para impedir que ingresen otras empresas que puedan quitarle el mercado mundial. Ejemplo, la telefonía móvil. La banda ancha es dominada por las dos grandes empresas. Además, empresas solamente sobrevivir. Igual el mercado. Empresas pequeñas que tienen un abelico muy reducido de canales. No te dan los servicios que te dan otras carreras. Dos, el control de empresas. El control de empresas es la intervención del Estado directamente sobre ciertos productos para aplicar los precios. Es un tipo de intervención directa realizada por el Estado como un mecanismo para aplicar los precios de algunos productos. Generalmente, de primera licencia, arroz, azúcar, azúcar, Вот Brasil, etcétera, a veces para el entecio pero derecha ante los dos consumidores frente a los excesos provocados por la manipulación de los productores hidroenden movimento. A veces de este tipo de intervención es en las economías centralizadas aquí en el Perú durante la década del 80, durante el gobierno del señor Belán de Terri y el nefasto gobierno del señor Ara García. Es circulación terrible. Pregúntenle a sus abuelos cuántos metros de cola hacían, cinco o seis puertas a una manzana para un kilo de arroz. En el mercado, no te querían vender ciertas mercaderías sino comprar las que no podías vender. Eso es un efecto del control de precios. Mayormente en las economías centralizadas como la cubana o la anterior república de los soviéticos, actualmente está en proceso. Actividad, investiga la guerra comercial entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. A nivel mundial, ahí te les van a decir con qué cadenas de snacks están unidas. Me hicieron antes de seguir los diólogos por el León de Terri. Muchachos, esperen, se investiguen porque hay snacks que están dedicados solamente a la Coca-Cola y entra en la Pepsi-Cola. Muy bien, eso es todo por el cuidado de un casa. ¿Puedes decir?